Si vos estabas en el programa y decías, ¿para qué chequear información? Bueno, lluvia mañana, martes, no va a haber. Recién no va a haber lluvia, no va a haber lluvia. Me marean, me marean. Ay, chicos, por favor, recién la lluvia, la probabilidad de lluvias arranca para el miércoles a partir de las 9 de la noche, hasta el jueves a las 3 de la mañana, no mucho más que eso, y por ahora parecería que hasta el lunes de la semana que viene no vuelve a llover. ¿Dónde decís que está el miércoles 9 de la noche? Es muy importante para mí lo que estás contando. Te estoy diciendo algo que te va a caer la idea. No, lunes, martes, miércoles, sol. Bueno, ¿por qué necesitas sol? Todas las cosas que estoy haciendo, lunes, martes, miércoles, sol. A ver, voy a chequear en otro porque este tampoco falla. Es muy bien chino lo que lo tiene porque tiene todas las flechas que van para todos lados, no sé cómo lo lee. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, es verdad, hasta el miércoles no hay lluvia, miércoles a la noche no hay probabilidad de lluvias y según el Servicio Meteorológico Nacional, que ese es el último que se chequea, no quiero decir que sea malo, sino que siempre se corrobora en otros. ¿Están medio complicados los radares del Servicio Meteorológico Nacional? La lluvia puede fallar, la lluvia en el Servicio Meteorológico Nacional puede fallar, lo que sí no falla son los vientos y la temperatura. Bueno, la mínima para mañana va a ser de 19 y la máxima de 28 grados para mañana martes. El miércoles 20 de mínima, 29 la máxima. ¿Y lluvia? No. Ya te dije, probabilidad de lluvia a la noche. A la noche. Te dije que... ¿Por qué? No, porque vos me dijiste, en el Servicio Meteorológico Nacional la lluvia puede fallar. ¿Cómo es la lluvia puede fallar? La lluvia puede fallar como que no le pega tanto a la lluvia, pero sí a los vientos. Le dice, sopla viento del sector sur, sabés que el viento que sopla es el del sector sur, efectivamente. Ok, ¿a dónde está el sur? ¿Dónde estamos parados en este estudio? ¿Dónde está el sur? ¿Quién pregunta?